¡Ahora de reversa, mami! 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 ¡A 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 Con esto donarte, con esto donarte, con esto donarte Si vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si vamos a bailar la bala se te puede disparar Si vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Vamos a la vaja y la gente sucede bailar Vamos a parar la vaja y la gente sucede bailar Vamos a hacer el varón dos para abajo Dos para abajo, dos para abajo Dos para abajo, más para abajo Hacia la vaja, hacia la vaja Los de un riquito, dos de un riquito Todos con brinquito, todos con brinquito, déselos un abrazo, déselos un abrazo, déselos un abrazo. Pero los mariachis, pero los mariachis, pero los mariachis, vamos a bajar la bala y la tienes que bailar. Por el mariachis, por la bala y la se te puede disparar, vamos a bajar la bala y la tienes que bailar. Por el mariachis, por la bala y la se te puede disparar. ¡Vamos! Niño A ver todos pasen en el centro pasen la pista ¡Gracias! 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 Luba hace Elque Ge segundo lugar Luba hace Elque que su rumba Bueno de verdad que su eres guapa y lo que vamos a demostrar Los aliens le painfulé ¡Gru poco chútero que por 1, 2, 3! Este chútero hay, este ese ritmo organized Porque chasa elbands Никolai Y el primer supuesto réfugiado Ese nuevo chútero hay Decirlo para el acentico Lic lo panámico Lic lo tien que encuentrela O установilo para el acentico El chito de novenen El chito de novenen El chito de novenen El chito de novenen La chito de novenen Al chito de novenen La chito de novenen La chito de novenen La chito de novenen La chito de novenen ¿Ya se cansaron? Ahora, señores y señores, les presentamos al LASPO Más ferenanas El más popo Y el más flanco del mundo ¡Claro que sí! ¡Va a decirle a las palabras para todas las muchachitas de Mary Kay! ¡El segundo ¡Que salgan! ¡Gracias! 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 Matraka para abajo, matraka para arriba. Moviendo la cintura pa' que este ritmo siga. La matraka, la matraka, la matraka, la matraka. Y ahora les voy a enseñar Y cómo se mata el gusano 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 Se mata así, 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 así Se mata así, así, así Así, 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 así Acentones se matan Acentones se matan Acentones se matan Acentones se matan Y para el gusano muere Y para el gusano muere Y para el gusano muere ¡Puede! 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 ¡Puede!